Contento de estar acá, de acompañar al gobernador y a los funcionarios de cada una de las áreas con los que vamos a compartir tanto la entrega como también luego la participación en la fiesta del sol. La verdad que contento de acompañar, siempre con mucho entusiasmo porque el gobernador siempre tiene cosas nuevas, siempre hay proyectos y cuando no son productivos son habitacionales, cuando no son habitacionales son sociales o de infraestructura, en ese sentido siempre realmente da gusto venir porque ve uno cuál es el sentido del esfuerzo que se hacen tanto los argentinos como los sanjuaninos para ir avanzando en una gestión que evidentemente le va cada vez más resolviendo los problemas a la gente y ahí está un poco lo que es nuestro desafío como gobierno nacional de acompañar a aquellos gobernadores que se ponen al hombro la gestión y que sacan para adelante la Argentina que todos queremos sacar.